Una mujer de 17 años tuvo un parto en los baños del Mercado Nuevo Saltillo de la zona centro, sin saber que estaba embarazada. Los paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron al lugar ubicado en Pérez Treviño a las 17.15 horas al recibir una llamada de auxilio a través del sistema de emergencias 911, hecho por guardias del mercado. La joven dijo desconocer estar embarazada y cuando se encontraba en el mercado, comenzó a sentir dolor abdominal, por lo que al acudir al baño, presentó un parto de un bebé de aproximadamente nueve meses de gestación que nació sin vida. Guardias de seguridad y personal del mercado fueron en su ayuda y solicitaron el apoyo de los paramédicos de la Cruz Roja, quienes trasladaron a la mujer que se encontraba estable y al bebé envuelto en sábanas hasta el Hospital General. El personal médico confirmó la muerte y mencionó que la joven al desconocer su embarazo no tuvo los cuidados necesarios ni la alimentación adecuada, por lo que sospechan esas hayan sido de las causas por las cuales el bebé murió en el vientre y su cuerpo lo expulsó. Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al hospital para realizar las investigaciones y trasladar el cuerpo hasta las instalaciones del Servicio Médico Forense. Para Telezócalo, informa Eric Briones.